¿Cómo activar o desactivar grabar repeticiones en Fortnite? Si quieres activar la opción de grabar repeticiones, o bueno, si quieres desactivarla, aunque es lógico que la quieras activar, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Lo primero, bueno, vamos a ir al menú y cuando estés aquí en esta pantalla le das a la flecha hacia la izquierda y bajas y entras aquí en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, como puedes ver arriba en la parte izquierda, estamos en vídeo. Tienes que darle, si estás en la play, al R1 hasta que llegues al apartado de juego. Y ahora en la parte izquierda, como puedes ver, pone idioma y región. Vamos a bajar hasta opciones de juego. Aquí simplemente vamos a buscar, bueno, opciones de juego no, perdón, es repeticiones aquí. Aquí como puedes ver, aquí en repeticiones, ¿vale? En esta opción, grabar repeticiones, simplemente ya lo activas o lo desactivas, lo que tú quieras. Luego recuerda darle al triángulo para que se guarde. Y así es como puedes grabar las repeticiones o como puedes activar para que se graben las repeticiones en Fortnite. Si te ha servido el vídeo, te agradecería un me gusta. Y nada, si te gusta Fortnite, suscríbete y te veo en la siguiente. Hasta la próxima.